Bienvenidos a la hora saludable con el señor Larry Hernández. Tenemos jugo de naranja, pero jugo natural, miren. Jugo de naranja natural hecho en casa. El jugo se transporta por esa máquina a la cual saca unos líquidos y queda este jugo. Jugo natural. De ahí lo extraemos, lo echamos ahí y se viene para este departamento. La licuadora. Cállate el hocico, estoy en mi comercial, verga. Ay, Olivia. Ok, sigo. Luego la licuadora se prepara para esto. Una noche antes tienes que picar fresa, pera, manzana verde y por abajo está el plátano. ¿Qué hacemos? Esto vamos a ingresarlo aquí. Y luego colocamos los pequeños pedazos que parecen hielo, pero no hielo. Es la maldita pera. El maldito fucking plátano. El que sumo todos los días. What the fuck. Agregamos manzana verde. Está un poco durilla, pero sí se hace la machaquilla. Ahí está. Agregamos el fucking jugo de la otra máquina. Don la f***. Y luego... Oye, Olivia, no encuentro el plátano. No, yo ahorita lo busco. El plátano te lo agarro. Yo te lo vayo. No, aquí está, verga. Ando haciendo que no hay rollo. Maldito Olivia, quiere agarrarme el maldito banano. Ese es de tu prima. Don, don, don tachi. Y luego la banana congelada se mete. Y luego se busca la tapadera. Maldito tapadera, ¿dónde viergas estás? Luego, ya que tenemos todo el condimento adentro, vamos a aplastarle un botoncito que tiene una zanahoria. Maldito tapadera, ¿dónde viergas estás? 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 y luego servimos queda como un smoothie en esta ocasión porque se congeló todo al máximo se lo toman y limpian su cuerpecito verán su six pack ¡Gracias!